... Pues estamos, estamos pendientes de recibir, por supuesto, y de saludar a nuestro querido colaborador Pablo Parrilla. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Y de decirles a los telespectadores dónde nos llevas. Es que yo, fíjate las pistas que he dado, ¿eh? No nos lo has puesto difícil, pero no sé si fácil. Sí. País en el que el 60% es selva, el 30% cordillera y el 10% litoral. Pues efectivamente, ahí vamos, a un sitio o un lugar con toda esa biodiversidad y sobre todo ese cambio de la selva, la Amazonía, la montaña, los Andes y el Pacífico, todo el litoral que tiene Perú. Oh, digo, a ver, nuestro avión, digo, si también hubiera sido una pista. Fíjate que estamos ahí sobrevolando para aterrizar. Para llegar a Lima, que es su capital, que es la capital, una de las capitales del mundo que está abierta al mar, porque está en pleno litoral del Pacífico, como comentaba, y tenemos tres compañías que vuelan directo, tenemos Aeroeuropa, tenemos LAN y tenemos Iberia, aproximadamente una duración de unas 12 horas desde Madrid y, bueno, pues como siempre decimos, pasaporte con la validez de seis meses, un buen seguro para poder viajar. En Perú suele preocupar el tema de las vacunas, he dicho sobre todo por el tema de la selva, del Amazonas, sobre las personas que vayan a estar en ese lugar, es recomendable la fiebre amarilla, para el resto no es obligatorio en ningún sitio, recomendable en esa zona, efectivamente, y a los países que, si llegas de un país endémico, sí es obligatorio el llevarlo a Perú. Y sobre todo lo que ofrece Perú, un país de aproximadamente unos 35 millones de habitantes y con una diversidad de paisajes, si en algunos lugares es grande, aquí es brutal, porque pasamos de las altas cordilleras de los Andes, picos de más de 3.500 metros, a zonas de manglar y litoral y desierto y mucha historia, un poquito de todo. Por resaltar, sobre todo, varios puntos que tiene este país, uno, que es uno de las siete maravillas, que es el objetivo de todo viajero y hace que sea un imprescindible el viajar a Perú, Machu Picchu, esa ciudad de la Inca situada en los Andes. Otro, la gastronomía, una gastronomía espectacular. Y aquí, pues vamos a empezar a comentar, en la capital Lima, uno de los lugares y uno de los atractivos que tiene la ciudad, precisamente es su gastronomía y, sobre todo, su vida vibrante que tiene la ciudad moderna, pero, además, aderezada por el centro de la ciudad, un centro colonial que, bueno, por la unión y la historia que tiene España con Perú, pues hace que realmente nos encontremos como en casa. Unos museos precolombinos increíbles y, bueno, pues como puerta de entrada, adaptación al país, Lima, pues es un buen lugar y un buen anfitrión para recibirnos. Gastronomía, tiene una gastronomía fusión. ¿Por qué? Porque ha tenido muchos países que han estado, que han emigrado a Perú, como en su momento fueron los españoles, los japoneses, los chinos. Todo esto ha dejado que, con las tradiciones autóctonas, pues den una gastronomía muy rica, además, aderezado con sus productos que producen esa biodiversidad de tanta diferencia de suelos, de alturas y demás que hagan que sea, pues gastronómicamente hablando, uno de los países más ricos. Como decía, a orillas del Pacífico y punto de partida para el inicio del viaje a Perú. Aquí suelo recomendar estar alojado en el barrio de Miraflores, que está al borde del mar y es un barrio moderno con una tolería espectacular y, bueno, pues un buen lugar para comenzar nuestra visita a Perú. ¿Es un país seguro? Hace aproximadamente año y medio tuvieron unos problemas políticos, hubo unas revueltas y ahí tuvimos un parón, bueno, por la inseguridad que generaba. Desde aproximadamente marzo del año pasado, van en una escalada, el momento es tranquilo, suelo recomendar llevar el viaje organizado, Lima, os recomendaba el barrio de Miraflores porque es un barrio moderno, un barrio tranquilo, la zona centro, la zona colonial, a partir de la noche, pues no es muy recomendable pasearla, bueno, tiene su aquel, ¿no? Claro, bueno, como en otros muchos lugares. Exactamente, como en otros muchos lugares, pero bien organizado no tiene que generar ningún tipo de problema. Vamos a ir viendo imágenes... En el resto de lugares. Vamos a pasar desde aquí a Arequipa. Arequipa es una ciudad colonial maravillosa, la llaman la ciudad blanca y la llaman la ciudad blanca por dos cosas. Primero, porque tiene unos picos al fondo que se ven allí, que son unos nevados constantes y por esa nieve la llaman ciudad blanca, para ellos Arequipa y su monte nevado es como el monte Fuji para los japoneses, pero luego también es por la piedra, las canteras que hay en el entorno con el que se han construido la arquitectura y las construcciones, con lo cual esa piedra blanca más la montaña por dos veces hacen que esta ciudad haya tomado ese nombre de ciudad blanca. Muy bonita y muy interesante y junto a ella está el Valle del Colca. Es uno de los cañones más profundos, tienen varios, pero de los más profundos que tiene Perú y merece la pena visitarlo porque tiene unos miradores impresionantes sobre el cañón y además el ave, el cóndor, sobrevuela este cañón y bueno, es un lugar idílico para poderlo conocer. Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu, que tenemos mucho a ver. Cusco es el punto de partida, una ciudad colonial, esta sería el Cusco, ellos lo dicen Cusco, pero nosotros Cusco. Cusco es el lugar idílico o el top por ser de las siete maravillas del mundo. Cusco, que es la ciudad que parte hacia el Valle Sagrado, camino de Cusco, es uno de los lugares que no te puedes perder. Una ciudad maravillosa. A partir de aquí se lanza el Valle Sagrado con restos arqueológicos de diferentes ciudades como Yantaytambo, las Salinas de Mara, un lugar precioso. Hay una especie... Mágico para muchos. Muy mágico, muy mágico. Ahí el recorrido es el Camino Inca. Por buscar un paralelismo con nuestro Camino de Santiago, el final del Camino Inca estaría en Machu Picchu. Y mucha gente hace el recorrido desde diferentes puntos y lugares en ese Camino Inca para llegar a la ciudadela que comentábamos. Esa es una manera. Y la otra manera es ir en un tren, un tren turístico muy bonito, muy espectacular. El recorrido que se hace por ese valle, se duerme en el valle y luego se va hacia la ciudad de Aguascalientes, desde la que se sube ya en Autocares hasta la ciudadela de Machu Picchu. Bueno, auténtico, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo. Es realmente maravilloso el llegar a la ciudadela, encontrarte cuando, porque no se ve, según llegas, vas pasando un túnelcillo y te encuentras con aquello de frente, a 2.500 metros de altitud, encontrar una ciudad donde vivió una civilización que construyó lo que construyó, pues realmente nos deja muy impactados, efectivamente. No sé dónde vamos ahora, compañeros. Pues desde aquí vamos a ir a otro lugar muy conocido en el mundo, que es el lago Titicaca. El lago Tiquitaca. Tiquitaca, sí. Exactamente. Titicaca. Titicaca. Exactamente. Claro, yo decía Titicaca. 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 Entonces, este lago es el lago navegable más alto del mundo. Está a 3.000 y pico metros, o sea, una auténtica pasada. Y aquí viven tribus indígenas, los suros, que construyen unas islas con la vegetación y viven sobre estas construcciones y merece la pena conocerlo, navegar por él. Y sobre todo es una zona muy auténtica y sobre todo es una zona muy auténtica y donde podemos apreciar el folclore más típico peruano. Por continuar. Islas Ballestas. Cambiamos totalmente de tercio. Estamos a 3.000 y pico metros en el lago Titicaca y bajamos a la zona de Paracas a conocer las Islas Ballestas, al nivel del mar. Estas islas son reserva natural. Muchos las asemejan a las Islas Galápagos. Es tal la cantidad de fauna que acumulan, leones marinos, focas, pelícanos, delfines, ballenas, en un entorno realmente espectacular. Mirar, mirar allí, que luego vamos a hablar de las líneas de Nazca, en las dunas que hay, aparecen grabados de, dicen, de entre 500 años antes de Cristo, 500 años después y que se mantienen intactos. Pero el lugar, ahí te sientes como el capitán Cousteau con toda esa fauna que tenemos. Y comentaba, desde esta zona, desde Paracas, es de donde partimos a conocer las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, bueno, pues lo he comentado antes, la ubicación aproximadamente, bueno, 500, esto es lo que se ve desde las avionetas, al lado del desierto, y son unas imágenes sobrevolando todas estas líneas increíbles, increíbles que uno no da crédito. Tiene que impresionar, ¿eh? La gente que sea propensa al mareo, porque realmente vas girando con la avioneta y la avioneta va inclinándose por cada uno de los dibujos que están en tierra y es increíble de ver, pero es movidito, es una actividad movidita. Restos arqueológicos por todas partes y en esta zona, además, también son famosos los viñedos, los viñedos de uva, con la cual se hace la bebida nacional, que no es el vino, que es el pisco. ¿Qué es el pisco? Pisco. El pisco es una mezcla de ocho uvas, es una bebida fermentada, pues como pueda ser nuestro vino, pero más alcohólica y que, bueno, ya luego ha ido evolucionando, por las noches en vez de tomar una copa se toman el pisco sour, que tiene una preparación específica y, bueno, pues es algo diferente. Y típico del país. Y diferente, efectivamente, es lo que vamos a ver ahora, después de las líneas de Nazca y el desierto, nos vamos a ir a la selva, a la Amazonía. Hemos dicho el 60% del país es selva. Madre de Dios. Es del Amazonas, que el 100% sería simplemente un 30%. El río Amazonas nace en Perú, luego ya va para Brasil y recorre toda la zona de Manaos y demás. Pero esta zona, desde Puerto Maldonado, sobre todo, que es la puerta de entrada, es donde vamos a poder hacer todas las actividades relacionadas con la naturaleza. Una fauna increíble, el delfín rosado en el río, los perezosos, las aves, bueno, pues vivir la experiencia de recorrer tanto el Amazonas como la selva es algo que lo puedes hacer en Perú perfectamente. Y de aquí, pues una recomendación, se puede hacer en una excursión yendo a Puerto Maldonado y desde allí poderlo recorrer o coger uno de los barcos, que bueno, no hay muchos, pero es una actividad espectacular y muy relajada y única, que es recorrer el río Amazonas en estos barcos en los cuales se puede pernoctar, pues me parece que les hay desde tres noches. ¿Esto es un hotel? ¿Esto es un crucero? Sí, 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 es una motonave que tienes tus camarotes. Y parece un barco sobre el Mississippi. Exactamente, son realmente, son motonaves con suites y luego donde realmente tienen un trato exquisito y una gastronomía de morirte. Imagínate amanecer de frente a los manglares a plena selva, ver un caimán desde la ventana o desde el spa. Que te den un masajito. Te puedes figurar, exactamente, y bueno, pues ver toda esa fauna que tienen. Si quieres, pasamos a ver los hoteles. A ver, a ver, ¿dónde podemos alojarlo? Yo, hay infinitos, tiene una hotelería excelente. ¿Sí? Sí, la verdad es que... ¿Y la relación calidad-precio? La relación calidad-precio es buena. Yo os voy a hablar de la cadena top, una de las cadenas top, que podría ser la cadena Belmont, que tiene hoteles en todo el recorrido y de ahí para abajo podemos estar muy cómodos en cualquier sitio. Pero bueno, por remarcar un poco lo mejor que pueden ofrecer el primero, el Miraflores Park, que está en el barrio de Miraflores. Sitio fenomenal, perfecto para salir a cenar, tomar una copa y disfrutar de un hotel moderno y espectacular. Pero si vamos al Machu Picchu, aquí os voy a recomendar al Santuari Lodge, porque este hotel está en Machu Picchu, es el único hotel que hay, entonces tienes la ventaja de que desayunas y mirad dónde estáis. Estáis justamente enfrente de Machu Picchu. Magnífico, de verdad, que es un país que merece muy mucho la pena. Ahí va nuestra recomendación, la de nuestro colaborador Pablo Parrilla. ¿Y cuánto dinerito nos supondría...? Mira, un circuito de una semana aproximadamente podría estar rondándote los 2.300 euros, nueve días, siete noches, haciendo uno de los recorridos. Y si nos vamos al más completo, alrededor de unos 3.200, 3.500, yendo a ver todo. ¿Todo? En una categoría media de hoteles. Por persona, ahora va mi preguntita. Por persona. Y dice Pablo, sí, por persona. Bueno, pues muchísimas gracias Pablo, veremos y seguiremos viajando de tu mano. Bueno, pues, 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 pues Gracias.